Skip the Toilet captados en cámara en la vida real, 100% real no fake Número 1, aquí tenemos a nuestro querido amigo Aldo's World TV, el cual se dedica a captar en la vida real a muchos personajes Esta vez se fue a buscar Skip the Toilet en la vida real Así que con su coche se fue hasta el McDonald's y ordenó una cajita feliz y esperó que caiga la noche Cuando de pronto apareció unas sombras muy extrañas en medio de la calle Así que bajó del coche y se fue a averiguar qué es lo que estaba pasando Luego de caminar por algunos minutos, se topó con el mismísimo Skip the Toilet, que estaba en medio de la oscuridad Todo así No veo ningún signo de Skibbidi ¡Oh Skibbidi! ¡Oh! ¡Skibbidi! 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 ¡Holy crap! ¡Skibbidi! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Skibbidi! ¡Skibbidi! ¡Hey! ¡I'm not afraid of you! ¡Skibbidi! ¡Oh! Entonces se fue corriendo a su coche Para escapar del lugar Más adelante en el camino Se toparía con algo aterrador ¡Skibbidi! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Ah no chingues, no mames, que pedo, no, 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 no. La p***, madre p***. Número 2, ahora les presento al canal llamado Plasmonix, que también se dedica a captar personajes de terror en la vida real. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Así que con su drone en mano, se fue a un lugar alejado de la ciudad, a ver si con algo de suerte, logra grabar a Skip the Toilet en la vida real. Entonces, comenzó a sobrevolar la zona y buscó en cada rincón del lugar, pero hasta el momento no había encontrado nada sospechoso. Sin embargo, minutos más tarde, aparece un extraño personaje metido en un inodoro Que parece ser el mismísimo Skippy Toilet Que estaba caminando por todo el lugar Miren, me he llegado cerca del fondo y vean esto, el Toilet Skippy Toilet está deslizando al flujo Es literalmente como un gato o una medica, es como una criatura medica ¿Qué? ¿Qué? Estoy lentamente traiendo detrás de él, mientras está deslizando al flujo Tal vez si lo seguimos, vamos a ver dónde están los otros Toilets Skippy Toilet Tal vez está reportando a su boss o... Número 3 Aquí tenemos otra vez a nuestro querido YouTuber favorito, Aldo Sport TV Esta vez se fue a un lugar de escampado, junto a su mejor amigo, para buscar a Skippy Toilet en la vida real Estuvieron varios días acampando en este lugar, pero no encontraban nada sospechoso Estamos empezando a montar un fuego Y vean qué bonito el destino Estaba como... Estaba como, ¿podríamos dejarlo? ¡Mira el Toilet Skippy Toilet! Pero él estaba como, no hombre, te dije a tus fans, no vamos a dejarlo Y yo dije, sí, sí, sí Así que... Tengo tiempo de deslizando, chicos ¡Skippy Toilet! ¡Vamos por ti! Sin embargo, cuando fueron a explorar la zona, se encontraron con varias muñecas pegados en los árboles Algo muy perturbador ¡Mira esto! ¡Yo, estas doles! ¿Qué es la historia detrás de estas doles? No, no sé, las personas pueden ser de la naturaleza y las personas están... Es por eso que no deberías venir a esta zona o no Esto me da energía weird ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡No! 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 Segundos más tarde, de un momento a otro, se topan con un personaje metido en un inodoro Era nada más y nada menos que el mismísimo Skippy Toilet en la vida real Si no me crees, míralo tú mismo ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Si pensaban que esta historia acaba aquí, déjenme contarles que no es así Porque en la noche, justo cuando querían ir a dormir, aparece nuevamente este terrorífico personaje en medio de la oscuridad Ok, whatever, I guess Maybe it's normal Oh, look there's the toilet right there, that's right there Oh! Oh, my God! 100%. No! That is a skippity toilet! No! Oh, my God! Yo, yo, let's get the hell out of here Yo, yo, let's get the hell out of here Yo, I'm out of here bro, I'm getting out of here bro Screw this Oh, my God, no! Let's go skip it, dito No, 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 please, no! No, I know nuevamente nuestro amigo plasmonix quiso ir en busca de los esquí de toilette en la vida real hay que hombre tan salvaje tan luchón pero esta vez está preparado para enfrentarlo cara a cara con este aterrador personaje veamos si lo logra pero antes de entrar en acción se puso a ver algunos vídeos cortos de los esquí de toilette para entrar en calor al fin cuando pasó varios minutos puso a volar su drone para ver si logra captar a esquí de toilette desde las alturas cuando por fin encuentra a varios de ellos que estaban reunidos en un lugar así que llegó el gran momento para encararlos en vivo y en directo al inicio estas criaturas parecían inofensivas pero terminarían atacando a nuestro amigo plasmonix no no okay this might be a little scarier that you take care of the drone little bro my little brother what do you want skibby pop toilets why do you keep staring at me number 5 aquí tenemos a otro youtuber llamado high hills que también se puso en la dura misión de captar en cámara esquí de toilette así que con drone en mano comenzó a buscar cada rincón había pasado varios minutos pero no había encontrado nada sin embargo segundos más tarde se topa con varios esquí de toilette que estaban bailando en medio de una autopista pero esto no acabaría aquí porque ese mismo día en la noche luego de comerse unas deliciosas mcdonald's apareció este aterrador personaje en su baño no 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 exist no y en berly ahora aquí te dejo algunos vídeos que te recomiendo que veas podrías elegir este o este otro. Solo dale clic con tu dedo en alguno de ellos para verlos. Nos vemos en la próxima.